El objetivo puesto en foco La luz es el aire que respira el diafragma Exclusivo Julio Leyva las captura Yo grabo caseros Fotos Fotos Donde la palabra Revela una imagen Fotos 28 de enero De no se sabe bien que año Estados Unidos Connecticut Nace Moguño Cerezo Un niño Con capacidades especiales Muy especiales Más tarde Sería conocido como Mogui Nada se sabe de sus padres Y con solo dos meses Aparece en un canasto En la Argentina Quien abre la puerta de su casa Y se encuentra con el nuevo regalito Es Ruperto Pesto Su nuevo tutor Foto El mismo día Que decide adoptar a Mogui Ruperto le compra sus primeros pañales al niño En ese momento No imagina Que Mogui jamás dejará de usarlos La extraña criatura Nunca Logrará controlar sus esfínteres Foto Corre el año 1996 Cuando el joven salta a la fama Protagonizando Las Mogui aventuras Junto a Ruperto Pesto El tío Níspero El primo Gafas Y gran elenco De cada 10 radios encendidas 9 Están escuchándolo Rompe todos los ratings de radios conocidos Dejando un récord Hasta hoy vigente Foto Mogui Cumple 10 años ininterrumpidos al aire Y está en la cúspide de su carrera Nada parece frenarlo Ni su amplia frente Ni su babeo constante Ni su torpe coordinación Pero la vida Lo pone a prueba una vez más Mogui Hace un anuncio Que dejará helado a los oyentes Interrumpe el aire Para gritar alegremente Tengo la papa Tengo la papa Es cáncer de pulmón Sin embargo Mogui Sigue en su mundo Y tener la papa Le resulta gracioso Foto Su estado Su estado Es crítico El cáncer del niño Genera morbo y rating Por eso A nadie se le ocurre sacarlo del aire Para protegerlo A pesar de que entonces sangre Sigue trabajando Su vida Pende de un hilo Pero ese mismo verano Viaja a Río de Janeiro Y prueba un suco milagroso Que le cura la papa Hay Mogui Para rato Foto Son las 11.33 de la mañana De un viernes Que no será un día más para Mogui Consigue Lo que en un principio Parecía inimaginable El sueño inalcanzable Se hace realidad Toca una teta La negra Bernassi Hace posible el milagro Al viernes siguiente Le acaricia los huevitos Y al otro La zona de nadie El joven Siente que toca el cielo Con las manos Foto El recuerdo de la teta Queda grabado a fuego En esa limitada cabeza Y el niño Está incontrolable Más excitado que nunca Se toca las partes Durante todo el programa Hasta que sucede Un hecho Que quedará en la historia Fea y desagradable De la radio Mogui Corta el frenillo al aire Foto 2012 Pergolini Se muda a Vorterix Y dejan a Mogui Olvidado en su jaula Desaparece por un buen tiempo Y todos preguntan Por el ídolo radial Que aparenta Haberse ido para siempre Foto Junio 2014 Parece ser una mañana más Pero no Es un día especial Sin previo aviso Sin golpear la puerta Ni pedir permiso Mogui reaparece triunfalmente Como si nada De inmediato El hashtag Volvió Mogui Es número uno Y el niño Vuelve a romper récords La gente Se pellizca pensando Que es un sueño Pero no Es la realidad El ídolo El personaje más significativo De la historia De la radio mundial Está de vuelta Mogui Isla Foto Mogui Permiso Una foto De una voz Correte que lo sirvo yo Lo pensé Mogui Una foto De alguien que siempre Estará en ¿Cómo era? Ay mi secaca Mucha eh Esa 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 Esa